¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Andrés y el día de hoy les traigo el unboxing de esta pequeña referencia de Playmobil La número 70128 como pueden ver es de la serie 123 Y es un caballero con fantasma Ya les había comentado por allí en otros videos Que me gusta también coleccionar figuras de esta colección de esta serie que tiene Playmobil para los más pequeños Y esta cajita me gustó porque fue un caballero Me gusta coleccionar algo de medieval Y además porque tiene este fantasmita que brilla en la oscuridad Entonces pues vamos a abrirla a ver que tal está Vamos a ver que tal están estas dos figuritas Este caballero, este fantasmita Y ahorita estoy aprovechando que es de noche Para apagar también pues la luz y ver que tanto brilla este fantasmita Vamos a ver Dejar por aquí la cajita Trae su pequeño catálogo Aquí podemos ver otras referencias de esta serie para los más pequeños Por allí hace poco, bueno no hace tan poco Abrí una, abrí esta Por allí que compró mi hermana Para su colección También tengo por allí unos piratas Este me anda haciendo falta Pero bueno vamos a checar entonces estas figuras Aquí tenemos este pequeño caballero No sé por qué tiene como un cabello por acá Metido, ahí ya lo tenía Ahorita que lo agarré Aquí podemos ver que tiene su cuerpo Este, pues muy bonito aquí con este diseño Con un león Tiene también esto como de una coraza Aquí en los costados También aquí en sus piernas Y pues tiene este movimiento para sentarse Nada más Los brazos tiene aquí pegados al cuerpo Pero está muy muy bonito Interesante Aquí podemos ver su casco Estas figuras pues no se les puede quitar Lo que vienen siendo casco, sombreros, gorros Pero vemos aquí como está como muy detallado Aquí estos como remaches que tiene Para proteger esta armadura Este yermo Está muy bonito Y pues aquí su compañerito Este fantasma Está muy interesante Aquí abajo A ver si tiene el año Dice 2019 Es algo reciente Pues es una figura así como muy simple Tiene también sus brazos aquí Pegados a los costados Este no tiene nada de movimiento Simplemente es una pequeña figura Así como una sabanita Así como los clásicos Fantasmas Sus ojitos aquí Los tiene pintados Tiene como si fuera un gorrito En la parte de atrás Y pues se supone que brilla en la oscuridad Vamos a ver que tanto brilla Lo voy a colocar por aquí Vean ahí se alcanza A ver que está brillando Voy a echarle directamente Con una lámpara Voy a echarle luz Para que vean Cómo va a brillar ahorita Pero luego no se alcanza A distinguir mucho Directamente aquí en la cámara Pero en la vida real Sí se aprecia que brilla mucho Vamos a ver Vean cómo brilla Después de que le puse directamente La luz con una linterna Aquí podemos verlo Cómo está brillando Sí brilla Bastante Esto sí se Cansa de distinguir allí En la cámara Vean amigos Cómo brilla Este fantasma Esta referencia Que está Pues muy 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 bonita Me ha gustado mucho Vamos ahora sí a Aprender Por aquí la luz Pues déjenme aquí En los comentarios Amigos Qué les han parecido Estas dos figuritas Este fantasma Que brilla En la oscuridad Esta referencia De Playmobil 12370128 Denle manita arriba Al video Suscríbanse al canal Y nos vemos muy pronto Hasta luego ¡Gracias!